Estrategias que permitan ofrecer servicios de calidad para las personas con alguna discapacidad son acciones que actualmente promueve la Secretaría de Turismo en el Gobierno de Hidalgo para realizar recorridos gratuitos programados en áreas boscosas de la jurisdicción del municipio de Mineral del Chico. A través de este proyecto que impulsa Elizabeth Quintana R. Gómez, titular de la Sectur en Hidalgo, tiene como principal objetivo hacer del Estado un destino que sea un referente del turismo inclusivo a nivel nacional. Actualmente, guías certificados de la dependencia estatal realizan recorridos mensuales para personas con discapacidad visual a quienes se les ofrece la experiencia de tener contacto con la naturaleza, sentir el aire fresco del bosque, además percibir los aromas que desprenden los pinos, oyameles y encinos en armonía con el canto de las aves. Dicho proyecto piloto que ejecuta turismo estatal en Mineral del Chico, en coordinación con la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se proyecta replicar en otros sitios turísticos de la entidad. Queremos seguir avanzando en la construcción de un Estado inclusivo, por lo que se trabaja en ejecutar el programa de recorridos gratuitos que se realizarán mensualmente para personas con discapacidad, dijo Quintana R. Gómez. Resaltó la importancia que tienen los funcionarios públicos de explorar los territorios para comprender cómo pueden alinear eficazmente los programas existentes. Desde nuestra llegada, hace un año y cinco meses, la inclusión se ha convertido en el pilar central de nuestra política pública y nuestro plan estatal. He conocido a personas con un notable interés a quienes sugerí realizar recorridos turísticos planificados con sensibilidad para personas con diversas discapacidades, expresó la titular de la Sector en Hidalgo. Como parte de uno de los compromisos destinados a mejorar la inclusión en el Estado, se programarán mensualmente estas experiencias en el Parque Nacional El Chico, con el objetivo de proporcionar apoyo a los familiares y facilitar su transporte hacia los destinos predeterminados, concluyó Elizabeth Quintana R. Gómez. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.